No te enamores de mi, no te enamores que yo Estoy ocupado, mejor dicho casado y eso nadie lo puede cambiar Deja el alboroto por mi, si te gusto déjala hasta ahí que ya No tengo ganas de volverme a ilusionar Ay vaya a pondear el celular de tantos nombrajes que me manda Si contesto no te cansa, si yo creo que está muy mal Ay bonita y buena si está, pero eso a mí ya no me importa nada Porque tengo mi palabra empeñada en otra verdad Que no me le diste antes, cuando estaba solo y bloqueando Que no me veras de volar, cuando de ti estuve enamorado Porque mi mujer me llámame, ahora que estoy bien ocupado Y bañate con agua fría, pa' que apagues la calentura Y no pienses en mi, mi vida, no comentas esa locura Una cariña que alguien te puede echar, el día que te tropiece algo puede pasar Y bañate con agua fría, pa' que apagues la calentura Y no pienses en mi, mi vida, no comentas esa locura Oye Carolay, y Catrina Magdaniel Una de las mayores Oca sabroso del Ay al Ay Saluda Isidora Daza De Lilian Y la patrón Nora Díaz ¡Hala! Compadre, Víctor Mario ¿Dónde estás? Que no te veo Ahí me quieres hacer tropezar Y si caigo me vuelvo a parar, que va Aunque me cantes no me vas a hacer fallar Es que si te paro bola vas a querer que siempre esté contigo Y quieras meterme en lío, porque te crees titular Que no pareciste antes Cuando estaba solo y lo que ando Cuando de ti estuve enamorado Ahora que estoy bien ocupado Y bañate con agua fría, pa' que apagues la calentura Y no pienses en mi, mi vida, no comentas esa locura ¡Oye, checa! ¡Oye, checa! ¡Nueva o vieja! ¡Uh! 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 ¡Gracias!